El técnico argentino Matías Almeida reconoció la superioridad de América en algunos momentos del partido y aseguró que el empate uno a uno fue justo. En rueda de prensa al término del partido, el estratega reconoció la entrega de sus pupilos. Por otra parte, dijo que se va tranquilo, consciente de que la serie sigue abierta y que el domingo jugarán como si fuera una final. Dejó en claro que dicho encuentro será diferente, pues el estadio de Chivas estará en mejores condiciones que la Azteca, según su punto de vista, afectado luego del partido de la NFL que se realizó el lunes.